La Comunidad de la República ¿Sabes por qué? Los que producían comida conmigo hoy, ¿hoy dónde están? Los campesinos hemos hecho unas resistencias comunitarias en nuestras floreas, y lo seguiremos haciendo. Anglobola Calpi tiene que salir de Cajabarta. ¡Gracias! 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 dehолаé el país como cantó! Defender nuestra zona, nuestro territorio, porque es un territorio, creo que es único en Colombia. Único en Colombia porque es una tierra que lo que usted siembre y lo que usted cultive, aquí en nuestro territorio lo produce. Somos personas muy afortunadas en vivir en esta zona. En este momento, esta montaña donde estamos parados, están seguidas a títulos mineros en concesión minera a la multinacional anglo-golacha. Y a nosotros que vivimos y cultivamos este territorio desde hace 40 años, nunca nos han preguntado. ¡Gracias! ¡Gracias!